hola mis preciosas y preciosas cómo estáis vamos a hacer hoy una cosa hermosa que me tiene enamorada una encuadernación de mi favorita la hice hace varios tiempo en un taller y creo que es el perfecto tutorial me he pasado un poco de la raya porque 10 minutos no alcanzan para mucho pero voy a hacer lo mejor que pueda vamos a coger nuestros dos cartones de 25 x 19 tenemos que tener dos una portada y una contraportada y por supuesto nuestro álbum necesita un lomo que va a ser de 25 x 7 centímetros como lo vamos a forrar con tela voy antes que nada de cubrirlo con una cartulina blanca para que la base se vea mucho más limpia y a la hora de poner la tela no se transparente tanto con el gris del cartón y se vea blanquito y se vea mucho más limpio esto tiene que ser con cola cola de encuadernar o cola blanca eso es muy importante y tiene que aplicar una superficie bastante bastante gordita ni mucho ni poco lo suficiente como para que la tela se empape y que no me quede ni un milímetro sin pegamento porque en donde no me quede pegamento se me va a bombar la tela con mucho cuidado doy la vuelta para que no se manche la tela y lo que siguiente haré será colocar pegamento por todos los bordes y voy a doblar las esquinitas de esta manera en ángulo de 90 grados seguidamente voy a volver a poner pegamento sobre esta parte de tela que no tiene pegamento y ahora lo que hago es encuadernar con mi plegadera con mucho cuidado voy cerrando todo el borde importante en este paso que no me quede absolutamente nada de tela sin pegamento tiene que estar toda pegadita porque luego esto va a llevar una cartulina encima y lo que no esté pegado la tela que no esté pegada va a hacer que la cartulina de dentro se me abombe vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra contraportada la forramos de cartulina blanca y luego le ponemos la tela en este caso yo he escogido estas dos telas hermosas y lo más maravilloso de este tutorial es que no vamos a utilizar absolutamente nada de scrap todo es de manualidades cartón tela y ya está cartulina voy a hacer un poco de repujado con la copia en las que no tengan copia no pasa nada lo pueden hacer con una tela un poquito más gordita y ya está pueden hacer incluso este mismo repujado voy a poner un trocito de cartón encima pueden hacer el dibujo que quieran yo he hecho esto pero ustedes pueden hacer el dibujo que quieran muy sencillo yo porque los 10 minutos no me alcanzaban para mucho así que bueno yo lo que eso es poner pegamento eso sí muy pero muy bien en los cantos muy pero muy bien en toda la superficie tiene que haber una cantidad suficiente como para que no se me seque y con mucha paciencia voy a ir aplastando todo de manera que me quede todo así con el repujado súper bien marcadito cierro la parte de dentro tal y cual como sabemos y que encuadernamos siempre y tengo que tener estas tres piezas estas tres piezas dos de tela una de copia lo tres las tres de copia lo siguiente que voy a hacer es ponerle un adorno esto es opcional y la que quiera se lo pone la que quiera no simplemente he atado tres borlitas con un cordón y ya está y lo he metido a través del aire y lo he pegado por detrás vamos a cortar una cartulina kraft si no tenéis cartulina kraft puede ser una cartulina con un gramaje un poquito más gordito del 25 de alto por 30 de largo que es lo que mide la cartulina kraft vamos a pegar el lomo justo en el centro y con la plegadera ayudándome voy a marcar los pliegues de manera que se me haga ese pliegue sin problema pego en una de las alas que me quedan la portada y en la otra a la que me queda la contra portada es decir le pegamos ambas alas y me tiene que quedar algo así miren qué maravilla esto yo lo voy a utilizar para que mami bella me ponga la receta necesitamos tres cartulinas de 25 centímetros de alto porque nuestro álbum tiene 25 centímetros de alto y vamos a hacer pliegues por el mismo largo de la cartulina a 4 estos son unas cartulinas a 4 que son de colorines son de la sisit y me encanta porque tiene colores así muy bonitos pastelosos y vibrantes y lo que haremos será por el lado de los 21 centímetros vamos a plegar cada centímetro voy a quitar un centímetro es decir tiene que medir la cartulina 25 por 20 y en el lado del 21 centímetros voy a hacer 20 pliegues a un centímetro tal cual así me tiene que quedar un abanico que de alto es decir el alto tiene que ser 25 centímetros tal cual nuestro álbum y ahora esto es lo que veis en la encuadernación estos tres acordeones o estos tres abanicos como lo queráis llamar en vamos a llamarlo acordeones y lo vamos a poner así la idea es que sea más largo que el lomo para que de esa manera se quede como una especie de estrella yo le llamo estrella porque la primera encuadernación que yo hice la hice de cinco puntas y fue el álbum flamenco entonces yo por eso la llamo estrella pero la podéis hacer ahora se las estoy haciendo diferente para las chicas que fueron a ese taller que fueron 50 chicas también la hagan de una manera diferente qué haremos ahora ahora vamos a tener ocho cartulinas blancas y las vamos a plegar un poquito porque cada una de estas cartulinas va a ir en la punta de esa estrella necesitamos ocho cartulinas blancas de 25 por 21 centímetros y la voy a plegar a los 16 o a los 15 yo he plegado cuatro a los 15 y cuatro a los 16 cosa de que cuando la estrella vaya más ancha o venga más hacia adelante entonces ya la cartulina sea más pequeña pero bueno esto no es muy importante si las quieren las pliegan todas a 15 y luego lo que sobre lo cortan con la tijera es muy sencillo y más fácil y no se complica ahora vamos a coser toda esta espina porque cada una de estas estrellas que sobresalen va a ir una cartulina blanca a cuánto lo voy a hacer los agujeros voy a hacer el agujero a los cinco y a los 21 a los 20 centímetros perdón a los cinco y a los 20 centímetros eso lo voy a repetir también en mi acordeón o mi estrella porque ahí estoy haciendo agujeros solamente en las que sobresalen ven solo en las que tienen como la estrella la punta la punta de la estrella es donde va a ir los agujeros y voy a hacer agujero en todos los cinco y veinte centímetros y hago lo mismo con las ocho cartulinas lo que tengo que hacer ahora es coser yo no tengo aguja no la encuentro aguja de encuadernar así que lo voy a hacer a mano tarda un poquito más pero es posible y lo que tengo que hacer es pasar el hilo primero por detrás del lomo luego de la cartulina le doy la vuelta y meto en el mismo agujero de abajo es decir tengo el agujero de abajo a los cinco centímetros y el agujero de arriba a los 20 centímetros y ahora hago un nudo puede hacer un nudo o lo puedo pegar con la pistola de silicona es muy muy sencillito es una cosa bastante básica esto lo pueden hacer con los niños incluso pueden poner ahí a meter en el agujerito a ensaltar el cordón hay un cordón especial para esto pero yo he utilizado hilo de yute porque no tenía nada más así que me ha funcionado también puede ser twine yo a la puntita para que se me sea más fácil como no conseguí mi aguja le pongo un puntito de silicona lo aplasto y se me endurece la punta y de esa manera es como mucho más fácil miren ahí por ejemplo lo estoy pegando con la pistola de silicona cuidando de que no me quede demasiado gordo y se pega genial y miren ahí quedó todas las puntas de la estrella ahora lo muestro tienen una cartulina y esta cartulina pues ya está es lo máximo ahora vamos a repetir el lomo con el color que vamos a utilizar primero yo el primero que voy a colocar es el verde min este de aquí entonces mi acordeón verde min entonces la cartulina base la vamos a cortar a 7 por 25 centímetros que es lo que nos mide nuestro lomo y la vamos a pegar de primero a cuánto no la vamos a pegar al borde sino que lo voy a dejar un centímetro de cada lado del lomo es decir lo voy a pegar a 1 y 6 centímetros miren vez que está que dejo como un borde citó en el lomo y ahora la amarilla así que la pegó al borde borde eso es para que se vea el escalón y se vea bien la cartulina la fucsia la voy a pegar encima de la amarilla veis que la verde está a un centímetro del lomo la amarilla justo en el borde y la rosa encima de la amarilla y ahora lo que tengo que hacer es muy fácil colocar bastante pegamento en buena cantidad yo estoy utilizando cola block al lomo y pegarlo al lomo y ya está pegamos todo este bloque lo pegamos al lomo ya tenemos nuestro álbum hecho esto tarda un poquito en secar y sobre todo en las esquinitas porque tiene tensión entonces yo le voy a poner unas pinzitas a cada lado y lo dejo un ratito esto es absolutamente todo y yo he dejado la decoración de la portada y de todo pues para que hagan lo que quieran tenemos montón de telas en casa para aprovechar y reciclar os mando un beso hasta el infinito y más allá y os quiero un montón